¡Tu banda! Oye, antes de que empecemos pues a entrar en materia y lo que estás presentando, pues platícanos un poquito de ti, ¿cómo es que eres originario de Estados Unidos y decides cantar regional mexicano? Sí, bueno, pues yo, como acabas de mencionar, nací aquí en Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, pero pues mis papás son de origen mexicano, mi mamá es del estado de Guanajuato y mi papá del estado de Puebla, y pues siempre, siempre pues he tenido el gusto por la música mexicana y pues qué más, más bonito de representar mi cultura, mis raíces aquí en Estados Unidos. Oye, sí, súper padre, aparte pues el regional mexicano pues incluye muchísimos géneros, ¿cómo es que tú dices yo voy a cantar mariachi? Así que aparte, yo no sé si tú sepas, pero el mariachi como que le falta más empuje en México, porque tenemos grandes intérpretes, digo, ¿a ti quién te inspiró para decir yo quiero cantar mariachi? Sí, pues desde muy pequeño, como pues crecí escuchando música de Javier Solís, música de Pedro Infante, Vicente Fernández, pues de ahí agarré el gusto por la música, y como mi papá toca la guitarra, él me empezó a enseñar, ya después, pues como ya sabía tocar un poquito más o menos la guitarra, empezaba a sacar canciones como de esos cantantes que acabo de mencionar, que pues es, han sido como mi inspiración, al igual que mi papá, pero al poder cantar, mi inspiración han sido Vicente Fernández, Javier Solís, Pedro Infante. Oye, pues qué buena onda, la verdad son íconos mexicanos y pues ídolos, por supuesto, en la música ranchera, qué bueno que tú siendo tan joven te inspiraste pues en este género, porque aparte pues como ya te decía yo, es a uno de los que les falta un poquito más de empuje, y pues qué mejor que lo haga la propia juventud, ¿no? En este caso tú que vas a representar este género y pues te ves bastante joven. Oye, pues estás presentando tu nuevo sencillo, pero pues platícanos, se llama Reviviste en mí, el amor, ¿de dónde nace este tema? Sí, bueno, pues este tema es compuesto por el compositor Miguel Zaragoza, con arreglos de Óscar Iván López, y pues esta canción surge, me acuerdo un día que pues estábamos mi papá y yo, y el compositor Miguel Zaragoza nos mandó esta canción y nos preguntó, bueno, nos mandó varias canciones, pero esta en específico nos gustó a mi papá y a mí, porque pues a mí en ese tiempo quería conquistar a mi novia, que es ahora mi novia, y pues como que me resonaba un poquito a mí la canción, y le dije a mi papá, oh, esta canción me gustó mucho, y pues a mi papá también le gustó mucho, la escogimos y la grabamos luego, luego. Oye, acabas de romper el corazón de todas tus fanáticas diciendo que tienes novia. Bueno, bueno, como le digo a mi novia, en las entrevistas y en los eventos soy soltero. Eso es todo, ya vas aprendiendo muy bien, hombre, desde chiquillo. Oye, pues este temita habla entonces de amor, platícanos un poquito de qué trata, y por supuesto si es que ya cuenta con video oficial. Sí, pues esta canción trata más o menos como de una persona que se enamora de otra persona, pues en este caso sería, yo me enamoro de mi novia, y ahí salimos en el video. Es como, es un amor imposible, se puede decir, porque él está enamorado en silencio, pero pues no puede decírselo como dice la canción, porque siente que lo va, pues no le va a corresponder. Y pues la canción, y así está, tenemos el video oficial ya en las plataformas, ahí en YouTube, que pues vayan a suscribirse, denle like, ahí revistenme el amor, Juan Diego Rojas, ya está el video. Y ahí lo grabé al lado de mi novia, que sale como modelo, ahí. Ah, eso es todo, hombre, qué bueno que te apoye en tu carrera, porque es una cuestión bastante complicada. A veces las carreras, pues, sobre todo en la cuestión musical, pues requiere de mucho sacrificio, de perderse buenas fechas, cumpleaños, algunos otros eventos importantes, y pues qué bueno que ella inicie apoyándote, pues, en esta tu carrera. Oye, ¿nos podrías cantar un pedacito de Reviviste en mí el amor? Claro que sí. Desde el instante en que te vi, todo mi mundo giró en torno a ti, me devolviste la ilusión que parecía perdida. Enamorado en silencio, por no poder decírtelo, decirte que me gustas, sin duda, te amo a ti. ¡Eso, hombre! ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Oye, pues para estar bastante chiquillo tienes una gran voz, en serio, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos compartías que tu novia es la modelo de este video, pero ¿qué más vamos a encontrar ahí? Compártenos alguna anécdota que pasó detrás de cámaras, que a lo mejor no vamos a ver a cuadro, pero ¿qué sucedió? Claro, pues, este video lo hicimos, era como una producción familiar, porque, pues, en ese entonces que grabamos ese video, apenas habíamos comprado mi papá y yo la cámara con la que grabamos el video, porque aquí, bueno, los videos salen caritos, así, más profesionales, así que dijimos, pues, si vamos a empezar a querer hacer videos, vamos a hacer una producción y, pues, compramos la cámara y, pues, nos ahorramos un poquito de dinero, de dinero y, pues, salió bonito, no, no es casi como profesional, pero tampoco es de mala calidad y, pues, lo grabamos aquí en, a cruzar la calle de mi casa, en un parque que está aquí. Entonces, bien cerquita nos quedó, la producción salió perfecta. Oye, ¿y a quién se le ocurrió la idea de decir, bueno, pues, vámonos al parque y vamos grabando aquí, vamos grabando allá? ¿Quién, quién fungió con eso? Pues, mis papás, se les vino la idea para hacerlo aquí en el parque, porque, una, pues, salía más fácil y, dos, pues, está bonito el parque y, pues, aprovechamos el clima que lo grabamos por agosto, aprovechamos el clima y cuando los árboles todavía estaban verdes, con hojas, ahí aprovechamos el clima y lo grabamos y, pues, como el sol estaba un poquito amarillito, pues, se veía bonita la luz. Oye, pues, qué buenísima onda que hayas podido grabar este video, pues, ya, aparte de que tu novia salió de modelo, pues, también en compañía de tu familia, porque yo creo que esa es una parte fundamental y muy importante para cualquier artista. En este caso, pues, que te estás lanzando, ¿este es tu primer sencillo, Juan Diego? No, no es mi primero. Tengo disponible en las plataformas digitales otros sencillos. Entonces, ¿pertenece a tu primer disco este temita? Bueno, tampoco tenemos disco, pero próximamente, pues, va a ser una de las canciones que va a consistir el disco. Oye, bueno, entonces, platícanos un poquito de esos planes. ¿Qué planes tienes ya para un lanzamiento de un disco? Porque sabemos que ahorita, pues, ha cambiado totalmente. Una cuestión la pandemia y otra más, pues, que ahorita ya la mayoría de los artistas ya no te sacan un disco completo y en físico, ya todo va para plataformas. ¿Tú cómo andas en esta onda? Sí, pues, apenas, apenas ahí vamos aprendiendo. Empezamos a grabar canciones inéditas, más o menos, pues, casi cuando empezó la pandemia, porque cuando empezó la pandemia, recién me había salido de un mariachi, a mariachi herencia de México, de aquí en la ciudad de Chicago. Y, pues, para ser solista, ya después se vino todo lo de la pandemia. Y, pues, gracias a Dios, me empezaron a contactar varios compositores diciendo que, pues, que quería que cantara sus canciones. Y ahí fue cuando empecé a grabar canciones. Y hasta apenas más reciente es que hemos empezado a subir las canciones a las plataformas digitales. Y ha sido un proceso un poquito más complicado, pero a la vez siento que un poco mejor, porque, pues, ahora ya la gente usa más las redes sociales y todo eso para promocionar su música. Y ya casi no, la gente casi no compra, así, discos en... En físico. Físico, ajá. Así es, y, pues, aparte, quieras o no, pues, así tienes todavía más alcance a un público mayor, a otros países. Yo creo que esa es una maravilla. Y, pues, qué bueno que tú puedas experimentarlo. Y, por supuesto, de la mano de tu familia, que va a ser una parte definitivamente muy importante. Pues, ahora sí que me toca decirte que hay mucha, mucha competencia, sobre todo, pues, en todos los géneros, ¿no? Digamos. Pero, en este caso, tú vienes con un plus que eres una persona joven y que, aparte, pues, le estás pegando a lo ranchero, que ya muchos artistas de ya gran talla, algunos ni siquiera han cantado nunca con un mariachi. Entonces, en tu caso, pues, ¿qué le ofreces al público? ¿Qué estilo que le impregnas a tu música para que la gente se anime y te escuche? Pues, siempre, como he dicho, mi meta con esto de que estoy cantando, música vernácula, música ranchera, es para impulsarla, porque, como habías mencionado más antes, pues, la música en México, la música ranchera en México, como que ya no está donde estaba antes. Y aquí, en Estados Unidos, como que se valora, pero también se valora un poco más porque la gente la añora, esa música, la gente inmigrante. Pero, pues, yo quiero llegar al público internacionalmente, más a los jóvenes que, pues, casi ya no escuchan esta música y, pues, yo les ofrezco un toque más refrescado, más nuevo. Yo quiero dar mi propio toque, pero conservar esa, esa, la tradición, la cultura. Oye, pues, qué buenísima onda y qué orgullo, aparte, que tú, a pesar de que naciste en otro lado, pues, tus padres te hayan inculcado estas raíces y el amor por la música mexicana. Me gustaría, pues, que nos compartieras tus redes sociales nuevamente y que le pidieras al público de Tubana Magazine que ya puedes solicitar tus temas en nuestra programación. Claro que sí. Bueno, pues, amigos, me pueden seguir en YouTube, suscríbanse, denle like y comenten. Ahí me pueden buscar como Juan Diego Rojas. Tengo varios videos musicales y al igual que covers. En Facebook me pueden seguir como Juan Diego Rojas en mi página de artista. Y en Instagram como Juan Diego Rojas Music. Ahí también subo mucho contenido. Así que, oh, bueno, también mi música en las plataformas digitales que está en Spotify, Pandora, Apple Music, que está ahí disponible. Ahí nomás me buscan como Juan Diego Rojas. Y, pues, busquen Reviviste en mi el amor, la canción que les acabo de cantar un cachito. Y, bueno, pues, un saludo a toda mi gente de Tubana Magazine. Así es, un tema que está bastante, bastante bueno. Ya lo escuchamos. Por si están enamorados en secreto, pueden dedicar este temita de Reviviste en mi el amor. Ya lo saben, amigos de Tubana, toda la música de Juan Diego Rojas en nuestra programación. A nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como arrobatubandajuandiego. Muchísimas gracias por estos minutos para la gente de Tubana Magazine. No, gracias a ustedes. Te deseamos muchísimo éxito. Y, pues, ojalá, ojalá que ya cuando salga el disco también nos encontremos por acá nuevamente. Claro que sí. Muchísimas gracias a Tubana Magazine, a usted por darme esta oportunidad de, pues, de promocionar un poco más mi música. Espero me apoyen. Muchísimas gracias y saludos, mi gente de Tubana Magazine. ¡Uniendo la tecnología con nuestras tradiciones! ¡Ubanda!